¡Banda! ¡Ganda! ¡Banda! 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 ¡Eso es! ¡Ah! ¡Sombray! ¡Esta, que esta! Yo quiero maqueta Quiero divertirme Y olvidar tu voz ¡Esta, que esta! Yo quiero maqueta Quiero divertirme Y olvidar tu voz ¡Abrante! ¡Y ahora! ¡Vece, vea! ¡Vece, vea! ¡Se te hagan en esta fiesta! ¡Són, tú, vea! ¡Uh! ¡Vece, vea! ¡Vece, vea! ¡Vece, vea! ¡Són! ¡Són! ¡Vece! ¡Apadá, apadá! ¡Vece! ¡Són, tú, vea! ¡Vece! Porque la vista ¡Eso! ¡Aplausos! 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 ¡Sorrie! ¡Sorrie! ties,かlebauto ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y oye el gol. 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 Y oye el gol.